Hola que tal, bienvenidos aquí a Azulkener y viejo estamos aquí para ver la parte del regalo ya que es el desafío por así decirlo un poquito más complicado de estos desafíos de cumpleaños de Fortnite en el cual hay que lanzar varios de estos regalitos el cual como se dan cuenta que tenemos pues en la vista uno de ellos el cual normalmente se encuentran como loot de suelo por lo tanto que quiere decir esto que se va a encontrar pues ahora sí que tiradito por ahí en el mapa sin tener que abrir cofres entonces aquí hay un ejemplo de hecho este está muy cerrado cercano a un pastel como se dan cuenta aquí y ya una vez que lo pueda recoger hechos de loot legendario simplemente lo vamos a lanzar al suelo y se hace un mega regalo de hecho vamos a ver como un usuario precisamente yo ya estaba jugando una partida normal y alguien de pues de mi equipo lo encontró y ya después pasa a lanzarlo al suelo se hace un mega regalo lo puedes pues básicamente romper y ahí normalmente vas a encontrar pues ya sean objetos curaciones o pues lo que tengas básicamente de suerte ¿no? entonces aquí ya nada más habría que esperar un poquito a ver quién es el que lo encuentra porque ya después vi que el regalo estaba abierto entonces vean aquí ya se acercó alguien véanlo bastante bien se acercó ahí a alguien y simplemente va a proceder a aventarlo y vean literalmente se hace un regalo gigante y aquí le salió este loot vean ahí nada más vean ahí es lo que se quedó el brother de hecho lo más recomendable es lanzarlo bajo de ti para que quedes dentro del regalo y pues nadie te pueda atacar ¿no? y de hecho como les digo se hace un mega regalo aquí entonces pues bueno ahí está la promoción gente así se encuentran los regalos son un poco complicados cabe decirlo la verdad sí me tardé unas 3-4 partidas en encontrarlo porque realmente estaba complicado o sea literalmente tuve que ver que ya estaba el regalo puesto para verlo en repetición a ver cómo o para que ustedes vieran cómo se puede aventar así que dejen como siempre un bonito like suscríbanse al canal siguen a las redes sociales los dejen en la descripción ahí está el código del canal whatsapp su tienda de fortnite y recuerden pasar a revisar los demás vídeos que están subiendo bastantes cositas pues respecto a al evento de fortnite a sus 4 años su feliz cumpleaños así que nos vemos cuídense y hasta la próxima adiós vamos a ver